Analizamos a Jordan Osorio, jugador que hasta hace poco, a inicios de 2020, contaba con muy poca continuidad en el Zenit San Petersburgo de Rusia. Tan solo unos meses después, su panorama ha sido otro, o mejor dicho, es otro, despejando cualquier tipo de dudas con respecto a su nivel individual de juego. En el equipo ruso gozó de oportunidades, puntualmente en la Champions League 2019, pero luego, por un tema de letra chica de su contrato, junto con el Porto y el Zenit, se fue quedando relegado. Hoy por hoy, en el Parma, de la serie ya el panorama es totalmente distinto, pues viene teniendo continuidad y además como titular, acumulando buenas acciones y siendo un punto muy fuerte en la defensa del equipo italiano. Para agregar, Jordan Osorio también volvió por todo lo alto con la selección nacional de Venezuela, demostrando que no le pegó la falta de minutos en Rusia y jugó muy buenos compromisos en la doble fecha FIFA contra Brasil y contra Chile. Si había alguien que dudaba de su nivel, y no por su nivel en general, sino simplemente por la falta de continuidad, era yo, y definitivamente me demostró estar a la altura de las circunstancias a pesar de la falta de minutos. Jordan Osorio indiscutiblemente es un central con determinación, que temporiza y hace correctas coberturas de los espacios vacíos que pueden dejar sus compañeros en defensa. Por supuesto, el juego aéreo es una de sus grandes virtudes. Además, ahora viene agregando a sus características la salida por bajo, que cada vez aplica más y de mejor forma. No cae ninguna duda que Jordan Osorio tiene todo para consolidarse en la saga central de Venezuela. Básicamente, ya es un hecho. Y por supuesto, ¿por qué no? Pensar que Jordan Osorio, de cara al futuro secano, puede tener la cinta de capitán de la selección de Martín. Ahora, en la Serie A y con buenos rendimientos, tiene la chance de mostrarse y llamar la atención de equipos aún más importantes del viejo continente. Jordan Osorio encamino a cerrar un 2020 que había iniciado con un mal pie, pero ahora ha encontrado los minutos necesarios para terminarlo de la mejor forma. ¡Gracias!